Familia, quiero confesarles que Milani es de mis marcas favoritas y la verdad, por sus labiales, por sus lip gloss y por eso quiero mostrarles hoy este, este liquid lip color que es color pasión. Esta es su presentación, miren, van a hacer que sus labios luzcan relucientes como nuevos y color pasión con todos los beneficios que tiene la marca de Milani. Viene así en una presentación de 27 lip gloss.